Amigos, en este bloque nos acompaña el profesor Tulio Álvarez, jefe de cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Andrés Bello. Con el profesor analizaremos la situación general de ese país. ¿Qué tal profesor? Es un gusto contar con su participación en esta entrega informativa de CB24. Un gran abrazo fraterno. Muchas gracias, un gusto saludarlo. Profesor, hoy no fue la excepción, otra jornada de protestas, esta vez pidiendo la liberación de presos políticos. ¿Cuál cree que es la efectividad de estos movimientos? Estos movimientos son indispensables en el proceso de restauración democrática en Venezuela. En Venezuela se rompió el hilo constitucional certificado por la Fiscal General de la República y la comunidad internacional. Todo ha sido un proceso marcado por las protestas. En este momento, el día de hoy, la protesta se enfoca en el tema de los presos políticos, de manera que en los centros de detención se ha producido una gran movilización. Y se está preparando un gran acto de protesta, quizás el más importante en estos días, que va a ser el del primero de mayo, que en Venezuela se celebra el Día del Trabajador. Justo le iba a preguntar sobre eso. ¿Se preparan nuevas manifestaciones para el primero de mayo? ¿Cree que se mantendrá la misma línea dura para aplacarlas? Estoy convencido que un régimen de estas características, como el de Maduro, en la medida que se debilita más, asume su carácter represivo. Estoy absolutamente convencido que la represión no solo se va a mantener, sino que la violencia va a ser mucho mayor por parte del Estado. Hay un esquema de violencia del Estado a través de los cuerpos de seguridad, los militares y los policías, pero al mismo tiempo hay la organización de grupos paramilitares, financiados y auspiciados por el Estado, que han actuado y quizás sean los que más sangre le han costado al pueblo venezolano en este momento. Profesor, ayer la canciller Rodríguez acusó a la OEA de promover la violencia en Venezuela al apoyar a la oposición. ¿Usted qué opina? Eso no vale ni siquiera un comentario, porque Venezuela está aislada, y está aislada no solamente por la OEA, está aislada desde la perspectiva de Europa, países africanos se han pronunciado, la ONU está muy preocupada. Esta es una temática. Si vamos a hablar de violencia, la violencia es producto de un proceso muy largo de instigación a la violencia y al odio, sobre todo entre los venezolanos e instigados del mismo Estado. La canciller se ha caracterizado precisamente por ese discurso violento. Entonces, es algo incalificable que se hable de un organismo internacional, indicando que ese organismo precisamente que se ha tratado de enfocar en una salida democrática a Venezuela es responsable de la violencia. Profesor, ¿qué sigue después de las calles para un cambio político en Venezuela? En realidad, hay una convicción muy profunda del pueblo venezolano, de los factores democráticos en Venezuela, que la única vía de restauración democrática es la protesta de calle. El esquema de lo que se pide es muy claro. Se está pidiendo no solamente elecciones, se está pidiendo la liberación de los presos políticos, previo a las elecciones, el desalojo de los rectores del Consejo Nacional Electoral, que son fichas del régimen. En realidad, el órgano electoral en Venezuela es un apéndice del partido que sube. Se está pidiendo la institución de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, que participaron en el golpe de Estado y la ruptura del hilo constitucional. Se está pidiendo, y esto es muy importante, que el Estado venezolano deje de auspiciar y desarme a los grupos paramilitares, y el cese de la violencia institucional. Entonces, no es solamente pedir elecciones, se trata ante la coyuntura de ruptura del hilo constitucional, de algo muy complejo, y hay una convicción de que hay que estar en la calle para obtenerlo. Profesor, ¿y solo la realización de estas elecciones regionales cambiarían el panorama político de Venezuela? Para nada. Lo que contribuiría a una elección sin cumplir los otros objetivos es a consolidar este régimen. Este régimen está herido y está muy debilitado. Por eso es la represión y la violencia. La única fórmula para recuperarse es que cese el aislamiento internacional y que se desmovilice los factores democráticos venezolanos. Ahora que usted habla de aislamiento internacional, ¿en qué cree que cambia la situación tras la solicitud del gobierno para dejar la OEA? En realidad, esa es una solicitud vacía, y voy a explicar por qué. Primero, Venezuela sería el primer país que se retira voluntariamente, porque Cuba fue expultada. Y ese retiro voluntario no es automático. El retiro de la Organización de Estado Americano depende, primero, de un proceso de dos años y, en segundo lugar, del cumplimiento de los compromisos de Venezuela con el sistema interamericano. Eso significa que, aunque la Canciller diga que se salió hoy, eso no es efectivo, eso no es cierto. Por lo menos van a pasar dos años. Por eso es que estamos convencidos que nunca se va a materializar esa salida, porque este régimen jamás va a durar dos años. Ok, entonces, ¿podríamos decir usted espera, la oposición espera que Nicolás Maduro no esté en el poder cuando esa salida se finiquite? En realidad, su mandato culminaría teóricamente, entre comillas, en el año 2018. La salida de Venezuela de la OEA efectiva sería en el año 2019. Si estuviéramos hablando de una democracia, eso sería así. Pero es que al margen del carácter autocrático y autoritario del régimen de Maduro, que no quiere hacer elecciones limpias, en realidad, el debilitamiento de Maduro me lleva a mí a la firme convicción de que Maduro no va a entregar el mandato cuando finalice, entre comillas, en el periodo de seis años. Yo estoy convencido que este régimen no aguanta y que la represión es una prueba de ello. Es decir, la violencia institucionalizada es una prueba fehaciente, como ha pasado en otros países del mundo, en que un régimen está en sus extertores, en sus últimos momentos. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Agradecemos, como siempre, sus comentarios. Hasta la próxima. Muy amable. Muchas gracias por todo. Amigos, volvemos con más información tras la pausa comercial.